En el tutorial de hoy voy a darte un ejercicio para que empieces a ganar poder en ti mismo y sobre todo para que te pongas por encima de esa situación o de esa persona que ahora mismo te tiene la cabeza absorbida, no puedes parar de pensar en eso negativo, no puedes quitarte eso de la cabeza, te sientes inferior a alguien, sientes que alguien te está atacando. Haz este ejercicio porque va a transformarte la vida. Vamos a trabajar la toma de conciencia para que empieces a darte tu valor. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. Mi compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga y están transformando su vida. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Te voy a dar un ejercicio para que empieces a reprogramar tu mente, a asumir tu poder personal y a dejar atrás esa situación que te tiene ahora mismo agobiado, agobiado, que no puedes parar de pensar en ello. Puede ser una situación o puede ser una persona, alguien que ha aparecido en tu vida o alguien que hay en tu vida que te hace sentir pequeñito, pequeñita, que te hace sentir que no vales mucho y que constantemente te cuestiona, no te hace sentir bien su presencia y es alguien que de alguna manera te hace daño. Vamos a agarrar esa situación y la vamos a transformar con un ejercicio de reprogramación. ¿Sabes qué? Soy mentora, soy tu mentora y puedo ser tu coach si tú quieres. Tienes aquí abajo toda la información si quieres hacer un par de sesiones conmigo y empezar a desbloquear todas esas cosas en tu vida que ahora te tienen bloqueada o bloqueado y no te dejan avanzar. Lo que te voy a dar hoy aquí es un ejercicio que suelo hacer con las personas que trabajan conmigo en sesiones individuales y que es un ejercicio que lo que ayuda es a decirle a tu cerebro, darle la orden a tu cerebro de que tú estás por encima de esa situación, tú estás por encima de esa persona, tú tienes el poder y empezar a empoderarte, a asumir tu verdadero poder personal que lo tienes cedido. ¿Qué significa esto? Significa que si hay una situación en tu vida o una persona o varias personas en tu vida que de alguna manera hacen que tú te sientas mal, que te sientas pequeñito o pequeñita, es porque tú has cedido tu poder, les has dado el poder a ellos y esto a veces duele porque la gente se resiste a este aprendizaje, pero es así y muchas veces en sesiones individuales se lo digo a las personas que trabajan conmigo, tú lo estás permitiendo, tú estás dejando que esa persona te haga daño. No es que tengas la culpa, vamos a salir del paradigma culpa, pero sí tienes la responsabilidad de haberle cedido el poder a esa persona para que te haga daño. ¿Y cómo cedemos el poder? El poder lo cedemos en el momento en el que no nos amamos, no nos respetamos, no nos queremos y permitimos que alguien nos diga algo y nosotros le demos valor a eso. Es decir, ¿cómo es posible que tú le des valor a lo que dice una persona de ti en lugar de darle valor a lo que tú crees de ti? Es ahí donde está el problema, en donde está la enseñanza. ¿Qué crees tú de ti? Que una persona viene y te dice algo negativo y tú vas y te lo crees. ¿Quién es esa persona para que tú le des tanto valor a eso? ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no piensas cosas positivas de ti. En el momento en el que tú te quieres, te valoras, te respetas, sabes quién eres tú, da igual lo que diga nadie, da igual lo que diga el resto del mundo porque tú sabes quién eres, tú sabes a dónde vas, tú sabes a qué has venido, tú sabes lo que te mueve y por lo tanto sabes perfectamente quién eres tú. Y lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de reprogramación para que tú sepas quién eres tú, para que tú te centres en ti y te ancles en ti y no permitas nunca más que nadie te diga algo negativo y tú vayas y te lo creas. Vamos a hacer este ejercicio por pasos, ¿vale? Quiero que lo escuches con atención y que luego si quieres vuelvas atrás en el vídeo y lo vuelvas a oír, pero primero quiero que me escuches, que escuches esto de tirada porque te voy a dar un montón de información que te va a servir. Y además, no solamente eso, quiero que antes de empezar, escribas aquí abajo yo soy importante y empieces a decretar tu importancia. Yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad, yo soy importante es el grito de guerra que nos aúna y que hace que seamos una comunidad cohesionada y fuerte. Así que escribe aquí abajo yo soy importante, decreta tu importancia y el universo empezará a impulsarte en dirección a tus sueños. Ahora vamos a empezar con el ejercicio y escucha con atención porque vamos a utilizar un zapato, solamente un zapato, pero luego eso te lo voy a explicar. Escucha con atención porque voy a darte el primer paso de este ejercicio. El primer paso de este ejercicio es que pienses concretamente en eso que te viene atascando, en eso que te hace sentir mal. Puede ser una persona, pueden ser varias personas o puede ser una situación, pero quiero que lo hagas pequeñito, es decir, que lo pongas en una frase. Porque si es algo, no, porque me hizo y nos vamos mucho mucho de guión, no vas a poder trabajarlo porque no le podemos poner el foco a algo muy extenso. Así que quiero que reduzcas en una frase lo más pequeña y lo más corta posible lo que te está pasando, lo que quieres superar y que eso lo escribas. Por ejemplo, si fulanito de tal te está amargando en el trabajo, quiero que pongas fulanito de tal me amarga en el trabajo, fulanito de tal me hace sentir pequeño, pequeña, me hace sentir mala persona, lo que sea, pero en una frase. Si es un tema muy extenso, empecemos por partes, solamente algo, vamos a trabajar un trocito de eso. Así que quiero que lo reduzcas todo a una frase para que podamos trabajar con eso concretamente. Y después, como te he dicho, después lo apuntas cortito y lo pones en un papel, apuntado en un papel. ¿Qué vamos a hacer con ese papel? Vamos a hacer un ejercicio muy importante, que es un ejercicio que no tiene que ver, siempre te lo digo, ni con la magia ni con nada de todo eso, es reprogramación pura y dura. Tú sabes que yo trabajo coaching, hago PNL, reprogramación neurolingüística. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es decirle a tu cerebro, ¡Cin! Se acabó, estoy por encima de esto! Así que vamos a agarrar ese papel y lo vamos a meter dentro de nuestro pie izquierdo, de nuestro zapato izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el izquierdo tiene que ver con el área cerebral que trabaja estas cosas y es mucho más potente si lo hacemos con el izquierdo. ¿Podrías hacerlo con el derecho? Sí, y no pasaría nada. Pero digamos que cada área cerebral trabaja unas cosas determinadas, por eso cuando hacemos ejercicios de tapping, todo esto que si me sigues estás haciendo conmigo, porque sabes que en este canal aprendemos, vamos hacia adelante y te doy herramientas y estrategias para que cambies tu vida, como te doy también esas herramientas y esas estrategias dentro de la saga para que las tengas y las puedas trabajar cada día. Lo que vamos a hacer es con la parte izquierda de tu cerebro, por eso necesitamos el pie izquierdo, tu zapato izquierdo. Quiero que agarres ese papel, lo dobles y lo metas dentro de tu zapato izquierdo. ¿Y qué quiero que hagas después? Quiero que empieces a caminar diciéndote a ti mismo, a ti misma, una frase fuerza. Es decir, que cada vez que tú camines y tomes conciencia de que tienes dentro del zapato el nombre o la situación que te ha venido haciendo daño y que te está haciendo sentir mal, tú empieces a repetir un mantra, una frase fuerza, una frase poderosa dentro de ti que sea todo lo contrario a eso. Es decir, tú vas a empezar a repetir, yo estoy por encima de esto, yo tengo el poder. Y vas a pisar fuerte con el pie izquierdo. Yo estoy por encima de esto, yo tengo el poder. Y lo vas a empezar a hacer durante todo el día, cada vez que tú te acuerdes que ese papel está ahí dentro. ¿Qué vamos a lograr con esto? Muy importante. La gente piensa que si hace el ejercicio una vez, por ejemplo, si tú haces el ejercicio por la mañana, luego te vas durante todo el día y tú no estás vibrando en eso. Estás otra vez en la negatividad. Y cuando vuelves a tu casa, haces el ejercicio, pero ¿qué sucede? Que has estado un montón de horas vibrando en negatividad. ¿Y qué necesitamos? Que el trabajo sea constante. Por eso te digo que cada vez que tú te acuerdes de que en tu pie izquierdo tienes ese papel que te está diciendo que esa persona te está haciendo sentir mal, tú entras otra vez en contacto con ese proceso mental que está llevándote a ir a por ese pensamiento y a destruirlo. Entonces, cada vez que tú te acuerdes de esa persona o de esa situación y vuelvas a caer en la cuenta de que tienes dentro de tu pie izquierdo ese papel, vas a decirte una frase fuerza que lo que haga es reforzar tu autoestima, reforzar tu autoridad, decirte a ti mismo, a ti misma, tú estás por encima de esto. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy yo. Yo he venido a entregar lo mejor de mí. Yo soy un ser valioso. Soy un ser importante. Soy alguien que vale la pena. No soy eso que tú estás diciendo que soy. No soy eso que tú me estás intentando hacer que yo sienta que soy. No soy nada de todo eso. Todo eso está en tu mirada. Por lo tanto, todo eso eres tú. Yo soy un ser maravilloso. Y quiero que conectes con eso todo el rato. Todo el rato que tú vayas caminando. Todo el rato que tú vayas por la vida. Todo el rato. Da igual donde estés. Si estás en el metro, en el autobús. Si vas caminando por la calle, si hay gente delante. Quiero que aprietes fuerte el pie contra el suelo y te repitas eso mentalmente. Y no solamente eso. Es que quiero que vuelvas luego a este tutorial y me cuentes cómo te ha ido. Y que lo hagas durante siete días. Siete días de manera ininterrumpida donde tú vas a estar trabajando con tu parte izquierda, tu lateral izquierdo de tu cerebro en este ejercicio potente y poderoso para que tu cerebro entienda que todo el rato estás en eso. Porque, mira, te lo voy a explicar bien para que lo entiendas. Cuando tú tienes un pensamiento negativo, eso es un pensamiento que recorre tu cerebro por una zona determinada. Siempre hace, digamos, de alguna manera... En la saga te lo explico muy bien, pero te lo voy a explicar. Digamos que es el mismo recorrido. Ese pensamiento siempre tiene el mismo recorrido. ¿Qué sucede cuando hacemos este ejercicio a nivel PNL, a nivel cerebral? Que tú estás haciendo un recorrido distinto. Por lo tanto, el cerebro está empezando a pensar de otra manera, a entender que hay otras vías para llevar esa información. Y lo que estamos haciendo es contrarrestar ese pensamiento y hacer que, de alguna manera, creemos una nueva autopista neuronal, como yo le cuento a la gente en mis otros vídeos y como te cuento dentro de la saga. Es una autopista neuronal en la que estamos haciendo un pensamiento alternativo para romper todas esas ideas y todas esas creencias acerca de ti mismo que te están diciendo que no eres suficiente, que te están diciendo que no eres válido, que te están diciendo que haces las cosas mal, que te están diciendo que eres una persona que a lo mejor eres mala, no sé lo que te están diciendo por ahí. No sé cuál es tu problema concreto, pero te aseguro y te garantizo al 100% que si haces este ejercicio durante 7 días te vas a sentir enormemente mejor. ¿Y sabes por qué? Porque vas a conectar contigo, vas a conectar con tu esencia y una vez conectas con tu esencia ya nada puede pararte porque una vez tú estás en ti, nada contra ti. Una vez estás en ti, nada contra ti. Escríbelo aquí abajo, yo soy importante, una vez estoy en mí, nada contra mí. Una vez estoy en mí, nada contra mí. Es muy importante que aprendas todo lo que te estoy contando dentro de este canal. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pensamientos negativos y lo que hacemos es ir en contra de esos pensamientos negativos, entrar en una discusión con nosotros mismos, conozco muchas personas que hacen coaching conmigo, que han estado toda la vida yendo contra esos pensamientos que tienen. Y yo solamente con un ejercicio les enseño a hacerlo de otra manera. ¿Y sabes cómo? Generando esta nueva autopista neuronal, esta nueva autopista para la información de tu mente y de tu cerebro que lo que va a hacer es que poco a poco el paisaje de tu mente cambie. Lo vamos a cambiar sin ir en contra de eso porque todo lo que tú te resistes persiste. Y si tú estás poniendo toda tu energía en ir contra un pensamiento, lo estás haciendo más grande, lo estás haciendo crecer porque tú estás poniendo ahí tu foco, estás poniendo tu energía y eso lo que hace es que crece. Por lo tanto, vamos a hacer algo paralelo y vamos a hacer algo diferente para que puedas tener resultados distintos. Hay muchísimas personas que están mal, que tienen pensamientos negativos y eso tiene que ver con el sistema de allá afuera, que es un sistema de negatividad, de eso te hablo dentro de la saga. Te lo explico muy bien dentro del libro Créete Importante. El pensamiento de allá afuera es un pensamiento de negatividad. Te enseñan que hay algo malo en ti, que no eres lo suficiente y constantemente te están impulsando a que no te quieras, a que no te ames. ¿Cómo es posible que el ser humano sea capaz de explorar el universo y no sea capaz de quererse, de amarse, de darse amor entre ellos? Es el único ser que conocemos que va en contra de su propia familia, la familia humana. Por lo tanto, es muy importante que salgas de ese paradigma, de esa manera de pensar que no te va a llevar nunca a nada bueno y que empieces ese viaje del corazón, ese viaje hacia adentro, ese viaje a la profundidad de ti mismo, de ti misma que te va a llevar a conocerte. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que están transformando ya la vida de miles de personas en todo el mundo que se han convertido en estudiantes de la saga. Cuatro libros donde vas a poder empezar poco a poco a tu ritmo y en tu casa a entender muchas cosas que ahora no entiendes, que ahora no comprendes, pero que duermen dentro de ti porque dentro de ti está toda la sabiduría. Estos cuatro libros son una herramienta, son tecnología espiritual para tu cambio de vida, para tu cambio de mente y sobre todo para que hagas el camino del corazón. Ese camino hacia adentro que te va a llevar a conocerte, a saber quién eres, a conectar con esa fuerza increíble que duerme dentro de ti y que una vez despertada nada puede pararla. Tienes toda la información aquí abajo en el primer comentario y te la mandamos a tu casa, da igual dónde vivas porque es la saga viajera. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, que eres importante y la vida te tratará así. Créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. Yo soy importante.